Y yo tenía una muy mala relación con mis papás y eso es gravísimo. Yo sentía que yo era la tapa al frasco y que yo estaba por encima de mis papás. Este domingo, el aprendizaje de María Gabriela de Faría y Cristian Magafni. Gaby tenía una relación muy fracturada con su papá y yo no entendía, era como, pero ¿cómo es así? Yo no hablo de esto, le estoy contando a ti. Domingo 8 de la noche por mi canal.